Ya no sé ni quién soy, cada vez es peor Te encontré y descubrí que el amor es mayor Controlar mi pasión es un sueño imposible Yo jamás sospeché que podría sentirlo Tú sabes bien que ya perdí el control Tú sabes bien que no lo sé explicar No hay control y crece mi ansiedad Si te me vas y no sé dónde estás Tú sabes bien que ya perdí el control Tú sabes bien que no lo sé explicar No hay control y crece mi ansiedad Si te me vas y no sé dónde estás Ay, las noches son muy frías y no estás Las horas son más largas y te vas Me lleno de tristezas y no sé cuándo regresas Se me nubla la razón, te extraño Ay, vivir es más difícil cada vez No sé si estoy actuando mal o bien Confieso que a tu lado aprendí a sonreír y a compartir Controlar mi pasión es un sueño imposible Yo jamás sospeché que podría sentirlo Ay, las noches son muy frías y no estás Las horas son más largas y te vas Me lleno de tristezas y no sé cuándo regresas Se me nubla la razón, te extraño Ay, vivir es más difícil cada vez No sé si estoy actuando mal o bien Confieso que a tu lado aprendí a sonreír y a compartir Tú sabes bien que ya perdí el control Tú sabes bien que no los explican Tú sabes bien que ya perdí el control Tú sabes bien que no los explican Tú sabes bien que al final Tú sabes bien que no los explcios Tú sabes bien que no los explican